...en el Real Madrid y contragolpea el Celta, y va, ya vemos cuatro en zona de disparo, no sé si toca en nadie Creo que ha pasado por debajo de las piernas de Varane No toca en nadie, va al primer palo, ahí lo vamos a ver en esta toma más clara Por debajo de las piernas de Varane, Casillas que no la intuye